Buenos días, vamos a proceder a lo que sería la actualización del módulo Wi-Fi para las pantallas AL150 y poderlas utilizar en modo local sin necesidad de utilizar los servidores de Gevao en China, esto va a arreglar la mayoría de los problemas que pueden tener estas pantallas al no poderse comunicar con los servidores en China ya que estaban de mantenimiento o reseteo. Con este sistema, con este nuevo módulo Wi-Fi que tenemos aquí, podremos controlar la pantalla mediante Wi-Fi, mediante nuestro dispositivo móvil y lo podremos utilizar en nuestra Wi-Fi particular y la configuración se va a guardar dentro porque sería el módulo de la Wi-Fi, por lo cual no dependeremos de ningún servidor externo para funcionar. Para ello vamos a necesitar un destornillador de estrella, uno plano y obviamente el módulo Wi-Fi que podrás obtener en cualquiera de tus tiendas habituales o en tu distribuidor. Vamos a empezar desmontando la pantalla para instalar un nuevo módulo, para ello utilizaremos el destornillador plano para quitar lo que serían los embellecedores de los tornillos. Es relativamente sencillo, desde un lateral levantamos y se puede quitar. Hay que quitar los nueve embellecedores que hay, uno en la parte central y cuatro en un lateral, cuatro en el otro lateral. Una vez hayamos quitado los embellecedores es el momento de quitar los tornillos. Para ello utilizaremos el destornillador de estrella, quitamos el central y los ocho laterales. Una vez quitados los nueve embellecedores es momento de quitar los laterales. Realizando una pequeña fuerza podremos extraer la parte frontal. Que nos desvelará lo que sería la placa madre con los dos son módulos LED y el módulo Wi-Fi que es la parte que vamos a cambiar. Hay que tener en cuenta que el nuevo módulo Wi-Fi no lleva la señal que marca la dirección de la Wi-Fi, pero sí que es muy obvio ya que es donde aparece la antena. Simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar las manos o un destornillador plano para ayudarnos a desatascar o desenganchar el módulo Wi-Fi anterior. Lo desechamos y colocamos el nuevo módulo Wi-Fi como ya hemos dicho con la parte de la antena en lo que sería la marca que tiene la misma placa madre. Tal que así tenemos que mirar que todos los pines estén en el sitio correcto antes de apretar una vez lo tengamos claro pues apretamos a veces hay que aplicar un poquito más de esfuerzo se coloca tal que así ahora lo único que tenemos que hacer es volver a montar la pantalla en el sentido inverso tal y como lo hemos desmontado antes. Para ello colocamos lo que sería la carátula desde un lateral largo y con un dedo intentamos levantar un poco de plástico para poder entrarlo en la guía. Una vez esté más o menos dentro vamos apretando y irá entrando toda la carátula en su sitio. Una vez realizado esto podemos colocar los laterales de nuevo. Hay que tener en cuenta que de la parte de los laterales la parte que sería más gruesa va en la parte inferior de la pantalla y la más la más fina en la parte superior donde está el difusor tal que así. colocamos los tornillos en su sitio. hay que tener en cuenta que los ocho tornillos laterales son diferentes al tornillo central. el tornillo lateral es con pincho así y el tornillo central es plano como así. Hora de poner los embellezadores de nuevo. y ya tenemos la pantalla lista para empezar a configurarla. Para ello deberíamos conectar la pantalla a nuestra fuente de alimentación con cuidado de no mirarla cuando la conectamos porque puede realizar algún destello. Una vez hayamos realizado la actualización del modo de la wifi es momento de realizar la configuración con nuestro dispositivo móvil. Podemos utilizar dispositivos android o ios de apple y lo único que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación llevado aqua. Una vez tengamos la aplicación llevado a aqua le damos a login, en el caso de que no tuviésemos usuario deberíamos crear una, crear account, entramos dentro de nuestra configuración, la pantalla debería aparecer destellando los leds verde y rojo, en el caso contrario que no estuviese así deberíamos apretar el botón de on off durante aproximadamente unos ocho segundos hasta que entrase en modo de configuración. Una vez hayamos realizado esto le damos al más a nuestro dispositivo móvil y le damos a la opción de aqua lights local. Esto nos permitirá utilizar la pantalla en modo local dentro de nuestra propia wifi y guardando la configuración dentro de lo que sería el módulo dead. le damos a device is in smart configuration mode, que significa que la pantalla está en modo de configuración automática o inteligente, le damos a next y aquí le ponemos el password de nuestra wifi de casa o de la tienda, le damos a next y empezará la configuración de nuestra pantalla, los destellos verde rojo deberían desaparecer para ver un destello en verde como está sucediendo, como está pasando aquí y una vez estuviese totalmente configurada nos aparecerá en nuestro dispositivo móvil el led que está actualmente funcionando, lo seleccionamos, confirmamos añadir y le damos a start o empezar. Actualmente ya tenemos configurada nuestra pantalla R150 con nuestro dispositivo móvil, en este caso un android. Para poder acceder a lo que sería la configuración entramos en la pantalla que acabamos de configurar, apretando un rato sobre el icono y después podemos utilizar cualquiera de estas opciones como es la programación o como es en manual. Para encenderla simplemente tenemos que apretar el botón on y se enciende la pantalla. En modo manual, apretando lo que sería la manita podemos configurar independientemente los leds para conseguir el color que nosotros queramos o en el modo automático que es un icono en forma de reloj. Si lo apretamos durante un rato nos aparecerá la configuración de amanecer y atardecer. Podemos cargar una configuración directamente con Load Preset y automáticamente nos hace unas curvas que cada hora irá realizando su programación. Si le damos a guardar y a run, su configuración empieza a funcionar y ya podemos cerrar la aplicación. Eso es todo. Les agradecemos su atención y esperamos que este tutorial les haya servido de ayuda. Muchas gracias. 스플� Trying Gracias por ver el video.